Ahora sí, y en esto que liga COVID con la crisis, la crisis mundial, Rusia, Ucrania, hoy la Organización Mundial de la Salud informó que debido a la invasión rusa, el proceso para evaluar la vacuna Sputnik se pospone. De por sí va muy lento, de por sí seguía siendo una vacuna no autorizada ni por los países europeos, ni por Estados Unidos. Y después de la guerra, pues bueno, la revisión se pospone. La subdirectora de la Organización Mundial de la Salud, María Ángela Simao, explicó que se tenían programadas unas inspecciones en Rusia para el 7 de marzo, pero bueno, pues que obviamente se pospusieron. No dio a conocer nueva fecha, pero reconoció que todo el proceso ha quedado afectado por la situación. Pues no son buenas noticias para los millones de mexicanos que se vacunaron con la vacuna, con la Sputnik contra el COVID. ¿Cómo están las cifras? En las últimas 24 horas, el registro de contagios fue poco menos de 6 mil, sigue a la baja y 244 personas muertas. La cifra de todas las noches, en aranjado Secretaría de Salud, en amarillo registro civil, en blanco el terrible total. 483 mil 655 mexicanos muertos, reconocidos por la autoridad, muertos por COVID. La cifra de la Salud, la cifra de la Salud,